Yo soy Camilo Díaz y soy fotógrafo, ¿cierto? Pues no sé en qué momento me convertí en fotógrafo, la verdad. Sí, porque yo vengo de las artes plásticas. Soy maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional. Tenía una camarita en esa época y tenía un cuarto oscuro análogo. En el baño de mi casa. Y de un momento a otro cogí y vendí todo y me fui. Empecé a viajar, a viajar mucho, a viajar por mi cuenta. Y a viajar como mochilero, a viajar sin plata. Me acuerdo mucho hace por ahí tres años que estaba en el templo Angkor Wat en Camboya. Que le estaba haciendo fotos a una niña. Y ahí me di cuenta que era fotógrafo. Estaba vuelta de la fotografía como que me estaba llamando mucho la atención. Y especialmente con esa foto de esa niña. Una niña que ejerce la prostitución, que tiene 11 años. Después de tomar esa foto dije, uy, no. Lo mío es como la fotografía, ¿cierto? Con la parte del agua yo he sido nadador, llevo 21 años entrenando. En un momento de esos, cuando estoy bajo el agua y como que pienso que es un buen lugar como para capturar, ¿cierto? Para capturar ese espacio minimalista que es la piscina, que en el fondo casi siempre no está. O sea, no hay nadie en el fondo. Entonces es ahí cuando empiezo a tomarle fotos a los chicos de mi equipo. Entonces conseguí un estuche chiquito para una Canon G12 y empecé a hacer fotos con una Canon G12. Yo soy canonista. Me encanta Canon. Me encanta Canon y me encanta por el color. Iba caminando por el coltejer y vi una prendería. Y miré así como hacia arriba en la prendería y vi un Ikelight. Un Ikelight es la marca más pesa que hay en housing. Que son estuches para la fotografía subacuática. Y yo, no, pues voy a entrar aunque sea a preguntar, ¿por qué este estuche vale 2.000 dólares en el mundo real? Y entré y el man que dice, no, eso fue alguien que naufragó y por acá lo trajo. Deme 500.000 pesos. Yo, ay, hubo una. Ni siquiera sabía para qué cámara era. El estuche, como no es de la cámara, no le funciona ningún botón a la cámara. ¿Cierto? Entonces, mi tío me le puse un caucho acá. Me le puse este cauchito. Entonces lo que pasa es cuando yo hago así, el cauchito toca el obturador. Lo que hago es entear mi cámara. A esto yo le doy prioridad de diafragma. Entonces, siempre tomo con un diafragma muy cerrado. Porque el problema que tengo ahora es el de foco. Porque no puedo enfocar. ¿Cierto? Y no la puedo poner a enfoque automático porque enfoque automático la cámara es lo que sería bajo el agua. Y me di cuenta que enfocando a macro, o sea, como si tuviera un objeto a 2 centímetros, es igual que enfocar a 3 metros allá. ¿Cierto? Entonces yo la tomo como si estuviera enfocando a macro. Y le pongo prioridad de apertura. Un diafragma cerrado para tener un rango más abierto de foco. ¿Cierto? Y la profundidad de campo más abierta. Entonces ya una vez tenga todo eso, prendo la cámara, le prendo el visor. Y simplemente la meto prendida. La meto prendida. La sello acá. La sello acá. Y ya quedó. Ya simplemente la tomo a paso. Cada sesión salen muy poquitas fotos. Me saldrán 2, 3 fotos por una sesión de 2 horas. ¿Cierto? Pues obviamente tomo 2.000 fotos aproximadamente en esas 2 horas. Pero de las 2.000 fotos escojo 3 fotos. Las fotos más parchadas, por ejemplo, con la foto que gané fotógrafo del año, es una foto al mediodía. Estábamos todos acá chupando sol y era una foto muy tranquila. Y yo creo que esos son los momentos que salen las fotos más bonitas y más tranquiles. Es una foto como un detrás del partido. Yo creo que puede haber imagen ahí. Sino que siempre es difícil porque el partido está en mucho movimiento. Entonces son muy rápidos nadando. Igual el mensaje para Fotos. Un día más de Fotos.